Efectivamente, con mucho orgullo, mucha satisfacción, explicamos que se desarrolla la campaña de vacunación masiva en edades pediátricas. Esta tiene como objetivo proteger la población de nuestros niños, de nuestros adolescentes, y así contribuir al reinicio de la etapa presencial del curso escolar, como explicaba nuestro viceministro de Educación. Ya en el reportaje también se veía, iniciamos la vacunación en estudiantes de los años terminales el día 3 de septiembre, y posteriormente se incorporaron las provincias de Cienfuegos y la Isla de la Juventud, que iniciaron la vacunación los días 5 y 8, respectivamente, en las edades de 2 hasta los 18 años. El cronograma que hace unos días se explicó acá en la mesa redonda por la doctora Iliana Morales, la directora nuestra de Ciencias del Ministerio de Salud Pública, hay que decir que se ha venido cumpliendo tal y como se dio a conocer. Se diseñó la vacunación en edades pediátricas, como también el doctor Eugenio explicaba, en las distintas provincias, definiéndose determinados grupos de edad. O sea, definimos primero un grupo de 11 a 18 años y otro de 2 a 10. En el de 11 a 18 años, justamente es donde estamos en este momento desarrollando la vacunación. Este es un proceso que comenzó el día 10 de septiembre en las provincias Pinedel Río, Artemisa, La Habana, Matanza, Santiespíritus, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba y Guantánamo. Y a partir de hoy, día 14 de septiembre, en las provincias Mayabeque, Villa Clara y una parte de Camagüey, que bueno, continuará el grueso de las intervenciones a partir de mañana. Está previsto también el inicio, mañana día 15, en las provincias entonces de las Tunas, Holguín y Granma. Insisto, me refiero al grupo de 11 a 18 años. Este proceso, preguntaba Randy, transcurre muy bien. Hemos tenido muchísimas vivencias, bueno, de conjunto con los compañeros del Ministerio de Educación, con una amplia participación de nuestros niños, de los jóvenes, pero sobre todo de la familia, un ente fundamental en nuestra sociedad y ha sido organizado con mucho rigor de conjunto, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud Pública, tal como aquí se ha estado explicando. Ha sido una verdadera fiesta por la salud de nuestros niños, de nuestros adolescentes. El otro grupo de niños al que se hace referencia, los más pequeñitos, de 2 a 10 años, se vacunarán en el transcurso de esta semana a partir de los días 16, 17 de septiembre. Esto debe ser de forma escalonada en las diferentes provincias del país. Por supuesto, en cada uno de los territorios se comunicará de forma oportuna y se convocarán a los padres, a las familias. No hacen graduar como está siendo este grupo de los de 11 a 18. Como mismo este grupo, pero debe ser en el transcurso, como dije, de esta semana. Hay un grupo de medidas organizativas que se han tomado en cada una de las provincias, en cada uno de los territorios y están garantizados los aseguramientos, todas las condiciones requeridas para que este proceso se desarrolle cumpliendo las buenas prácticas clínicas como tenemos establecido de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud Pública. Ahora, Randy, a partir de los intercambios que hemos tenido con los padres, con las familias, a través de las redes sociales, las visitas que constantemente estamos haciendo de conjunto, ambos ministerios, a los vacunatorios en las distintas provincias. De hecho, en este momento está nuestro ministro con equipo de trabajo justamente en un grupo de provincias. Sí, bueno, se está dando a conocer también. Hemos recogido un grupo de interrogantes y de preocupaciones que sabemos que tienen aún los padres, las familias, y nos pareció prudente poderlo compartir también en este importante espacio de la mesa. A ver, como principio, todos se pueden vacunar, excepto, y ahí vienen entonces lo que le llamamos los criterios de exclusión, los que presentan alguna enfermedad infecciosa aguda en ese momento. Y yo recalco que es en ese momento. ¿Por qué? Porque toda vez que se recupere de ese proceso infeccioso agudo, se puede vacunar. Se puede vacunar. Exacto. Los que estén recibiendo tratamientos con medicamentos esteroideos, con esteroides altas dosis, a veces enfermedades reumatológicas, enfermedades específicas crónicas de la infancia, en ese caso, de la misma manera. Mientras estén con ese tratamiento de altas dosis, no se pueden vacunar. Una vez que terminen ese tratamiento, digamos que vayan a dosis de mantenimiento, lo que le llamamos dosis más bajas, pues a partir de la anuencia de su médico de cabecera, de los médicos que lo atienden, pues se pueden también vacunar. Niños que tenemos viviendo con enfermedades crónicas, le llamamos enfermedades crónicas de la infancia, en ese momento se están descompensados, que generalmente están, por supuesto, recibiendo un tratamiento médico específico, pues en ese momento no se vacuna. Toda vez que compensemos su enfermedad de base, también los podemos vacunar. Es el caso de los niños que tenemos con tratamiento oncológico. Digamos, en el momento en que están recibiendo, hoy mismo recibimos una llamada de los padres de un niño con una afección hematológica específicamente, y bueno, los niños que están en ese momento recibiendo tratamiento, ya sea con quimioterapia o radioterapia, en ese momento no se vacunan. No se vacunan. Pero en cuanto termine su tratamiento oncoespecífico, como le llamamos, su tratamiento oncológico, y ya esté compensada esa enfermedad que tienen de base, pues nada, los incorporamos también a la vacunación, es que va a ser muy bueno para poderlos realmente proteger. Siempre en todos estos casos, en cuanto se solucione la causa, que genera la suspensión, pues inmediatamente se evalúa por su médico de atención y los vamos a vacunar. Es una exclusión temporal. Es temporal. Y hay que decir que en todos los casos van a existir procesos de recuperación. Decimos esto para los padres que estén en esta situación con sus hijos, pues bueno, transmitirles también tranquilidad, transmitirles que tienen todas estas posibilidades. Los compañeros nuestros del Centro de Genética Médica los han estado llamando, preguntando sobre los niños con enfermedades genéticas, pues también se pueden vacunar. Eso sí, eso no tiene ningún impedimento. No existe ninguna contraindicación. Ahora bien, ¿quiénes si no vamos a vacunar? Tampoco en este momento, lo haremos posteriormente, los niños, los adolescentes que tengamos confirmado, que hayan sido confirmados de la COVID-19. Estos serán vacunados como convalescentes en las próximas semanas. Ya bueno, aquí se va a explicar, nosotros conocemos, se ha explicado también en otras mesas, que está pasando por un proceso de aprobaciones que corresponde por las autoridades nuestras regulatorias. Se aplicará primeramente a los adultos y en la medida en que el proceso avance, pues iremos entonces a la vacunación de los convalescentes pediátricos, pero también llegaremos a ellos. Hay seguridad de que vamos a llegar a los convalescentes en edades pediátricas. En el caso de los alérgicos al tío Mersal, como conocemos en nuestra población, bueno, también van a ser vacunados. Ya están dispuestos algunos lotes que no contienen este producto y en el transcurso de las próximas semanas, este es un proceso que se va a ir organizando paulatinamente, van a ser convocados y vamos a poderle llegar con la vacunación también a este grupo poblacional. Pues esto, Paralela, hay algunos padres que preguntan, bueno, ¿y cómo yo sé si mi hijo es alérgico al tío Mersal? Bueno, si su niño ha sido vacunado con la vacuna de uno, dos, tres años, fue un tío Mersal. Exactamente. Y no tuvo reacción, está perfectamente bien para ir a vacunarse. Exactamente. Bueno, en estos días también hemos recibido muchas preguntas alrededor del tema, es exactamente como dice, o sea, las vacunas nuestras, muchas de nuestras vacunas contienen esto como contienen el tío Mersal. O sea, esta es una de las razones. Pero para aliviar la preocupación en todos los vacunatorios, recordemos que están las condiciones creadas para darse, para darse a cualquier situación de tipo de alergia o cualquier reacción adversa, como le llamamos, o cualquiera de los componentes de la vacuna, poder actuar en consecuencia. No obstante, realmente es un porcentaje realmente bajo, pero las condiciones, como dije, están creadas. Nos han preguntado por los niños que, como medicamento, como tratamiento, tienen, por ejemplo, los antihistamínicos. Y, o han usado, digamos, interferón o nasalferón. Nada de esto contraindica tampoco la vacunación. Se pueden vacunar sin problema de ningún tipo. Siempre, en todos los casos, se hace una evaluación del estado de salud de los niños, una evaluación inicial. Y, por supuesto, a partir de esto, pues bueno, se toma la decisión de la vacunación. Pero nada de lo que he explicado contraindica este proceso. El viceministro Eugenio se refería a lo, y quiero aclararlo, porque es de los asuntos que nos han estado preguntando también, a los jóvenes que están cerca de los 18 años, y ya no están vinculados, digamos, al proceso docente. O sea, están bien. Ya salieron de la escuela. Ya salieron de la escuela. Y no han empezado la universidad. No han empezado la universidad, o van a la vida laboral. Entonces, en ese caso, o sea, no están vinculados al proceso docente, pero también los vamos a vacunar. O sea, esto se ha organizado en todas las provincias. Se han ido aclarando todas las dudas. Incluyendo los jóvenes que están en el servicio militar, todos. Todos los que corresponden a estas edades, hasta los 18 años de edad. Ahora, primero, priorizamos los escolarizados a partir de todo el programa que se ha estado explicando aquí para el reinicio del curso escolar. Pero también, a partir de ahí, pues bueno, entrarían estos otros jóvenes. Porque, como dije, vamos a cubrir todo este grupo de edad. Sobre la preocupación que tú mencionabas, Randy, que el viceministro hizo referencia de, antes del inicio del curso escolar, si van a tener aplicadas las tres dosis, sí van a tener todos los vacunables aplicadas sus tres dosis. Y la preocupación de que, porque de manera casi inmediata, pues van a empezar el curso. Quiero profundizar, y bueno, aquí los investigadores han estado explicándolo. En adolescentes de 12 a 18 años, se plantean en estudios que casi el 93% solamente, con dos dosis de Soberana 02, respondieron de una manera importante a la elevación del título de anticuerpo. Y en cuanto a los niños, incluso los más pequeñitos, de 3 a 11 años, únicamente el 1% fue el que nos respondió. O sea, una respuesta magnífica a la elevación de la, como dije, los títulos anticuerpos, que es lo que nos protege en definitiva contra la enfermedad. Por supuesto, ya con la tercera dosis, pues eleva aún más. Con ron. Claro, la calidad. De hecho, el doctor Pedro explicaba en algún momento, la concepción inicial de la vacunación para los niños era con dos dosis. Porque era suficiente. Lo que pasa es que se decidió, bueno, para más protección, se le pone una tercera dosis, pero con las dos dosis ya van inmunizados a la batalla. Así mismo, ya con la tercera dosis, pues eleva muchísimo más, como dije, la calidad de la respuesta inmune. Randy, tal y como se ha explicado aquí, se ha estado reiterando todos estos días, es muy importante vacunar a nuestros niños y adolescentes. A todo el que realmente podamos en este momento vacunar como un pilar importante de la batalla contra la COVID-19. Es la forma que tenemos de proteger a ese tesoro que es para todos, para la familia y para la sociedad. En definitiva, en Cuba, la población pediátrica. En ese empeño estamos, bueno, muchos que estamos participando en este proceso. Y sabemos que contamos además con los padres, contamos con la familia y contamos también con nuestros niños y adolescentes que han estado además muy felices. Es el objetivo nuestro por el que trabajamos con este proceso. Y sabemos que vamos a garantizar, pues, una vez más proteger su salud. Es un privilegio que tenemos que nuestros niños puedan ser los primeros en el mundo que puedan ser vacunados contra esta enfermedad que en Cuba ya ha infectado a miles de niños y que en el mundo hoy es la gran preocupación. En Estados Unidos, en Europa, el crecimiento exponencial que está teniendo la cantidad de niños infectados con esta enfermedad a partir de que son la población que hoy no está vacunada. Por lo que noeldamos, no, 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 en Raín.